bienvenidos al campanario paraíso resor aquí en la costa del sol bueno hoy vamos a hacer algo especial porque vamos a estar y a grabar y entrevistar al profesor de la clase de aguayín que se desarrolla en la piscina climatizada dentro del recinto en toda la zona del huerne bueno pues no podéis imaginar la cantidad de cosas que se pueden hacer en el agua y además todo el año porque como es el agua climatizada pues nada no tenemos ningún problema en quedarnos gelado bueno pues aquí vamos a ver todas las cosas ejercicios que se pueden hacer yo la verdad es que estoy asombrada porque además es un deporte un ejercicio se va a hacer todas las edades aunque llegan 80 años 90 años se puede hacer agua allí y además pues sirve para fortalecer tanto los glúteos como los brazos depende de los ejercicios que el profesor haga incluso se puede bailar samba en este en el agua calentita bueno qué maravilla mejor vamos a informarnos por el profesor que nos lo va a explicar divinamente y así ya sabéis yo queréis apuntar no sabéis qué hacer quería hacer un deporte y no sabíais cuál pues esté muy recomendado y ya lo digo bueno vamos a saludar a isabel ortega que ya la responsable de aquí del campanario resol este paraíso la costa del sol y bueno ya hemos estado y nos ha gustado tanto que queríamos repetir y ver todo lo que se hacía aquí isabel buenos días ya empezamos la mañana con la actividad de eso está muy bien buenos días elena pues vamos a ver en directo una clase de aqua gym con nuestro compañero rafa si son profesionales también hacen entrenamientos personal aparte de aqua gym estamos muy contentos con sus servicios son clases reducidas no vemos que a lo mejor cinco o seis personas no muchas no grupos muy son grupos muy reducidos por el tema del cobi y esperemos que poco a poco podamos ir aumentando el personal muchas gracias por atendernos tenemos pendiente más entrevista que vamos a hablar de muchas cosas interesantes sin que este programa no lo podéis perder porque vamos a hablar de cosas muy interesantes que podéis participar de ellas como la que estamos vamos a hablar hoy de ellos gracias isabel nos quedamos con el tícher nos quedamos con el profesor buenos días hola buenos días igualmente bueno cuéntanos de hace mucho tiempo que das clases de agua allí y de otras clases también eres un profesional sí pues aproximadamente 14 años aproximadamente 14 años sí la verdad es que alucinó con todas las cosas que se puede hacer dentro del agua y más cuando es un agua como esta de esta piscina climatizada y se pueden practicar cantidad de cosas no cuéntanos un poquito qué es lo que más demanda pues sí en el agua se puede practicar prácticamente de todo porque el agua te permite realizar distintos tipos de ejercicios distintos tipos de movimientos en los cuales se puede adaptar al tipo y a las necesidades de cada persona y por ejemplo esto está recomendado para todas las edades por ejemplo una persona señora de 80 años podría hacer agua allí sí correcto se puede realizar para todas las edades porque el agua aporta muchos beneficios es un medio que también te ayuda a flotar un poco es otro medio diferente que te aporta muchísimos beneficios muchos beneficios y hay algunas herramientas que se pueden utilizar cuando se hace agua allí sí pues utilizamos desde el propio cuerpo corporal el propio cuerpo en sí a espaguetis tablas mancuernas acuáticas hay cinturones acuáticos también que te permite trabajar en flotación hay muchísimo tipo de material aparte del cuerpo el cual se trabaja muchísimo y es un trabajo muy completo y el baile se puede practicar también como por ejemplo zumba el baile también 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 hay zumba acuático sí sí en el agua y pues infinidades de tipos de trabajo que se puede ejecutar hemos llegado a meter también estas bicicletas acuáticas camas elásticas acuáticas de todo de todo de todo hoy que vamos a ver en esta clase pues hoy vamos a realizar una clase de acuallín en la cual vamos a trabajar la tonificación general del cuerpo todo el cuerpo en general desde el tren superior y abdominales y el tren inferior y todo ello con el espagueti con el propio cuerpo hoy vamos a utilizar sólo el espagueti y el propio cuerpo por ejemplo que están embarazadas y que digan bueno pues mira que el agua viene muy bien también para relajarse las embarazadas o sea que también serviría para para todos ese tipo de ejercicio o luego lo adapta a las dificultades que tenga la persona también también porque el agua al fin es como la hidroterapia el agua el propio agua en sí una vez que entras en el agua la propia comprensión del agua ya te está sirviendo como de hidroterapia y a partir de ahí todo lo que se haga en el agua de forma controlada te va a aportar una mejoría increíble partiendo desde embarazadas como hemos comentado desde cualquier tipo de lesión que tenga para recuperar una lesión viene también fenomenal y aparte de eso para recuperar lesiones para entrenar a nivel que tú quieras a un nivel óptimo hasta arriba con máster contigo pues muchas gracias creo que vas a empezar ya la clase la clase te están esperando tus alumnas ventajadas que ya llevan tiempo aquí no llevan ya tiempo es un grupo muy bueno el cual trabaja súper bien se ha adaptado muy bien a todos los ejercicios y hacen un trabajo buenísimo espectacular yo estoy muy contento con el grupo que que hemos formado aquí muchas gracias por atendernos y que empiece la clase gracias milagre bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!